... ...mi nombre es Dino Murich, soy un jugador de baloncesto profesional... ...y actual mejor jugador del club de básquet Kaka Sanchur... ...en mi mejor época, jugué en el Kaka Union Olympia durante cinco años... ...pero como tuve muchas lesiones durante mi carrera... ...decidí estudiar fisioterapia... ...así que yo... ...me gradué en 2015, por lo que durante este tiempo... ...yo, mi especialización... ...ha sido la fisioterapia deportiva... ...porque tengo mucha experiencia... ...actualmente trabajo en el centro de salud de Komenich... ...y soy el responsable de fisioterapia del Kaka Sanchur... ...que juega en la primera liga, la primera liga eslovena... ...como he dicho... ...mi camino para convertirme en fisioterapeuta... ...empezó porque tuve muchas lesiones... ...durante mi época escolar... ...me apasionaba la biología y la química... ...así que quise tomar un camino médico... ...por eso estudié fisioterapia y lo hice con éxito... ...ahora trabajo con muchos jugadores profesionales... ...como los de baloncesto... ...quizás conozcas a Edo Muric, mi hermano... ...ha jugado en equipos de Euroliga... ...en Olympia, durante mi carrera encontré muchos amigos... ...me hice amigo de muchos jugadores de baloncesto y deportistas... ...y seguimos en contacto... ...luego... ...debido a mis lesiones... ...estuve dos años de baja... ...porque tenía problemas de rodilla en el cartílago... ...así que durante este periodo... ...como he dicho... ...estudié fisioterapia... ...y empecé a construir mi segunda carrera... ...cuando empecé mi carrera como fisioterapeuta... ...sabía... ...o más bien me di cuenta... ...de que las técnicas manuales... ...o las manos en todo caso con los pacientes... ...no son a veces suficientes... ...tenemos que contar con dispositivos médicos... ...que ayuden a las células... ...que ayuden al tejido o al músculo a regenerarse... ...así que estaba buscando este tipo de dispositivos médicos... ...y mientras buscaba... ...algunos colegas fisioterapeutas... ...me remitieron al doctor Andrey Svent... ...le llamé... ...y nos reunimos... ...se tomó el tiempo de presentarme... ...este aparato tan bueno y... ...me alegré mucho de haberlo encontrado... ...porque tiene muchos conocimientos y trabaja con Indiva... ...organiza muchos seminarios... ...cursos de formación y demás... ...pero estoy realmente fascinado porque me ha comentado... ...y me ha mostrado muchas evidencias científicas de Indiva... ...y creo que es muy importante para Indiva que... ...o no sólo para Indiva... ...para todos los dispositivos con los que se trabaja... ...creo que en primer lugar tienen que tener evidencias científicas... ...o quizá estudios de casos que demuestren que están funcionando... ...y que son útiles para que el cuerpo humano se regenere... ...o emprenda esta parte de la curación... ...así que no dudé... ...nos pusimos a trabajar... ...y él... ...me consiguió esta preciosa máquina y... ...también... ...cómo se dice... ...también me proporcionó formación... ...así que me dio indicaciones sobre el tratamiento básico... ...la formación básica de Indiva... ...entonces me habló de Barcelona... ...hace que me fui a Barcelona a estudiar con Indiva... ...tienen unas instalaciones muy bonitas... ...me enseñaron cómo se hace... ...cómo están trabajando con Indiva... ...un montón de pruebas científicas... ...cómo están haciendo Indiva... ...tienen profesionales y docentes muy amables... ...que me ayudaron y me enseñaron cómo... ...cómo hacer una buena intervención en pacientes con Indiva... ...como he dicho... ...jugué en el equipo de Euroliga Unión Olimpia... ...cuando jugaban en la Euroliga... ...creo que de 2010 a 2015... ...así que en el equipo de la Euroliga... ...jugué en esas competiciones... ...y como he dicho... ...tuve el privilegio de conocer a muchos jugadores de baloncesto... ...con los que todavía estoy en contacto... ...son mis amigos... ...cuando éramos jóvenes jugábamos... ...en la selección sub-16... ...hasta la sub-20... ...también estuvo en el equipo del campeonato... ...Turquía 2010... ...con Zoran Dragic... ...pero entonces... ...aún no éramos grandes... ...porque éramos jóvenes... ...desde entonces he tenido muchas lesiones... ...y problemas de rodilla... ...así que como he dicho... ...he estudiado fisioterapia... ...pero con estos jugadores todavía estoy en contacto... ...como he dicho... ...jugué durante cinco años en el Unión Olimpia... ...que entonces era un equipo de Euroliga... ...y tuve el privilegio de... ...conocer a muchos amigos... ...con los que seguimos en contacto... ...así que cuando era joven... ...también jugamos muchas competiciones juntos... ...actualmente estoy jugando en el Kaka Center... ...como has dicho André y soy MVP... ...y me siento honrado de... ...poder ayudar a mi equipo... ...pero dejemos eso a un lado... ...lo que iba a decir es que seguimos en contacto... ...me llaman a menudo para pedirme consejo... ...cuando están jugando en el extranjero... ...ultramar... ...o están jugando en Europa... ...si están aquí también puedo ayudarles con alguna terapia... ...en el Kaka Center donde me encargo de la fisioterapia... ...también estoy en contacto con los jugadores de baloncesto... ...con los que jugué... ...así que eso es... ...otra ventaja para mí... ...y también puedo ayudarles porque tengo esta experiencia... ...tengo... ...buenas máquinas... ...y puedo utilizar un enfoque realmente científico... ...y resolver sus problemas... ...así que eso es una gran ventaja... ...porque... ...también estoy en estrecho contacto... ...con la selección nacional... ...porque he formado parte de ella y mi hermano juega con ella... ...sé en qué situación se encuentran... ...así que es muy importante... ...que se mantengan sanos... ...porque si se mantienen sanos... ...pueden jugar con éxito en la selección... ...y pueden obtener buenos resultados... ...así que... ...como he dicho... ...es un privilegio y un honor poder... ...como fisioterapeuta y como deportista... ...¿cómo decirlo?... ...entender... ...la naturaleza de la lesión... ...y ayudarles también con mi experiencia... ...así que creo que es una gran ventaja... ...una gran ventaja para mí. Un gran ventaja para mí.